Hola, soy Averreyes, este es el Bonus Track, estamos en Zona Backline y esto se llama La Vida es un Milagro. Vives en la gran ciudad y el tiempo pasa rápido, las cosas no se han dado, como las sueñas planeado y te frustras por el sueño que no puedes alcanzar. La toalla quisieras tirar, tan pies de luchar, que la vida es un milagro, si lo tienes lo verás y si no lo encontrarás, porque el tiempo lo descubre y pone todo en su lugar. Si pudieras esperar, estaría conmigo al final. Volaríamos todos, cantarías a la eternidad. Ah ah, ah 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 hi ah ahmyah Amén